¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno, en este video les tengo una muy buena sorpresa y es el juego de plantas contra zombies incluyendo el hack para los soles y el dinero obviamente pero bueno, eso se lo explicaré después. Bueno, lo que necesitamos es una aplicación para poder descargar archivos de cualquier página de internet y van a la siguiente dirección que les voy a dar es http, dos puntos, barra, barra, mediafire.com, barra signo de interrogación, srac14 y bueno, aún así se los voy a dejar en la descripción del video para que no haya ningún problema y bueno, este es... vamos a esperar a que carguen y aquí está Plants vs Zombies-Iluigi versión 1.9.3 bueno, una vez que lo descarguen lo van a pasar mediante iFile lo van a pasar mediante iFile ustedes lo van a tener en la carpeta de Downloads, Documentos en Aplicaciones, Downloads, Documentos y ustedes lo van a tener aquí, van a cortarlo y van a pegarlo y lo van a pegar en Documentos, Instalos y Downloads aquí lo van a pegar yo ya lo tengo instalado, ya lo instalé y vamos a abrir la aplicación y vamos a ver Y bueno este es el hack Amigos Espero que les haya gustado Ahorita no me sale el dinero Porque no he pasado ningún nivel Con el que me permita Entrar a la tienda Y pues esto es todo amigos El archivo ya va a estar en Mediafire Si tienen algún problema me mandan un comentario Por favor a mi cuenta Síganse suscribiendo por favor Esta es en la versión 9. No perdón 1.9.3 Es la última versión Y pues esto es todo amigos Espero que les haya gustado el video Que les sea de utilidad Y nos vemos hasta el próximo video Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!